¿Qué es el señor Marco Tulio Gutiérrez? O sea, que usted quiere ser hecho a Senegar. Él se metió en política, me imagino, porque Ronald Reagan venía de ser actor de cine a la política y él se metió a empujar la campaña en el estado de California y le fue tan bien que luego la gente lo escogió a él. Pero entonces de repente usted le va a provocar lanzarse. No necesariamente, fíjese, la revocatoria que hubo hace dos años en Miami, la revocatoria del alcalde de Miami, que ha sido la primera revocatoria de alcalde en las tres Américas, la de Susana Villarán sería la segunda en la historia de las tres Américas, fue diferente, ¿no? Fue Brahman, Norman Brahman, un empresario, quien impulsó la revocatoria de Alba, se llamaba Carlos Álvarez, el alcalde, igual que nuestro cómico nacional. Carlos Álvarez bien vivo, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué le pareció que unieran su cumpleaños a Castañeda y a Susana? Un poco incómodo para Susana, ¿no? A ver, ¿a usted qué le pareció? Bueno, yo los he visto juntos, a Susana Villarán y a Castañeda, en la ceremonia, me acuerdo, en diciembre del 2010, cuando ella ya había ganado las elecciones y Castañeda ya había renunciado a la alcaldía, hubo una ceremonia en la municipalidad de Lima, recordatoria del fallecimiento de Alfonso Horá, claro, yo estuve en esa reunión. ¿Y qué le dijo usted a Susana Villarán? No, no, sinceramente la saludé con la cortesía. Me contestó y me saludó igual cortesía. Ah, o sea, ¿se hablan ustedes? No, yo no he tenido la oportunidad de conocerla, cuando estaba yo de regidor de Lima, nunca la vi por la municipalidad, luego he sabido, después de varios años más, que su esposo había sido funcionario en la gestión nuestra, pero no, o sea, yo siempre soy cortés y creo que la cortesía debe darse en todo momento. Que esto haya ocurrido, claro, o sea, debieron haber comentado, dado que estamos en un proceso de revocatoria y que la situación de ahora no es la misma de hace dos años, cuando recién empezaba. Pienso que debió haberse hecho por delicadeza ambos que iban a estar, ¿no? Entonces le pareció un poco delicado. Cada cual, es que no se trata solamente de tener a los amigos sintiéndome yo agradecido por su presencia, sino que ellos no se sientan incómodos entre sí, ¿no? Yo prefiero evitar una situación como esa, ¿no? Y si usted se encontrara así face to face, cara a cara con Susana Villarán, ¿qué le diría? Porque usted, francamente, es quien le está cortando la cabeza, ¿no? Pero yo no, es ella misma la que ha conducido a todo esto. Pero usted desde que entró a la alcaldía, prácticamente a menos de un año, ella quería revocarla. No, no, nada que ver, o sea, la... Yo recuerdo sus declaraciones, ¿ah? Pero yo también, yo las tengo publicadas en la página web de mi instituto, o sea, están todas ahí. Yo sé, pago en su página de la revocatoria donde la insultada ha desaparecido. La hemos estado buscando, ¿ah? La página de usted. No, 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 no me preocupe de que sea, hemos pagado el hosting. ¿Ha desaparecido? Toda la página de revocatoria Perú. Bueno, ha desaparecido, porque estaba lleno de insultos a la alcaldesa. Bueno, alguien nos habrá, nos habrá, este, clonado, eliminado, hackeado, porque... Ah, yo pensé que usted se había arrepentido de los insultos. No, 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 mire, lo que había ahí, en todo caso, o lo que hay ahí, son canciones que aparecen en las... Hay dos cosas que se colocan ahí. ¿Usted le ha puesto el apodo de Villaragán? No, Villaragán se lo puso el público. Yo no, 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 no. ¿Qué apodo le ha puesto usted? Ninguno, ninguno. ¿Es verdad que usted ha quemado un muñeco de Susana en su... Tampoco, siempre he sido... Mire, siempre he sido de los que consideraban que debía ser sancionado severamente las personas que hacen ese tipo de manifestación, no solamente porque contaminan el medio ambiente, sino porque es contribuir a la violencia en cuanto a su enseñanza a los niños, ¿no? ¿Cómo les puedo enseñar a los niños que sean tolerantes con lo demás y agarramos a golpes? No, oiga, de mí se dicen muchas cosas, pues, pero ya viste... Pero qué bueno que ha venido. Este es nuestro primer round. Espero que... ¿Usted acepta debates? Pero, por supuesto. ¿Y por qué ha dicho que no quiere debatir con los regidores de Fuerza Social? Un momento, lo que he señalado es que ellos tienen que primero ponerse de acuerdo en relación a qué cosa es lo que desean debatir, por una cuestión muy simple. En la revocatoria están la alcaldesa Villarán y los regidores del consejo. Sí. La señora Villarán es la presidenta de esta ciudad, es la que recibe nuestros tributos, los administra, le presta los servicios públicos. Ella es la función ejecutiva, por eso digo, es la presidenta, hace las veces presidenta de la región Lima. El caso de los regidores es totalmente distinto. Ellos son congresistas. Ya, pero la alcaldesa Villarán no puede debatir con usted. No puede, porque... Pero yo tampoco he pedido debatir, o sea, por si acaso... No ha leído sus declaraciones, que no quiere debatir con Susana Villarán y no con los regidores. A mí me pareció un poco soberbio su declaración. No, pero fíjese usted, ha leído seguramente, pues, este diario 16, la primera o la república. Yo, lo que he dicho es que... Yo lo he visto en la televisión. Pero yo lo que he dicho es que tendrían que ponerse de acuerdo quiénes debaten, porque el señor regidor número uno está en regidor como el número 39. Y entonces, lo que he dicho es, si el señor tiene el derecho a que le concedan un debate, habría que concedérselo a los otros 38. ¿Por qué corona tendría? Pero, digamos, el señor Bartolio, y usted creo que lo sabe, porque además, como bien dice, tiene experiencia en la municipalidad y, en fin, en todo lo que es el trabajo municipal. Usted sabe que la señora Villarán no puede someterse a un debate, porque para empezar, le dirían que se está haciendo propaganda, la sancionaría el jurado. Usted sería el primero en salir a decir, está infringiendo, ¿no? Pues le comento una cosa, milagros. El jurado nacional de elecciones nos llamó a los promotores de la revocatoria y había invitado también al señor Segarra, me imagino que representación de la señora Villarán, para decirnos de que ellos entienden que parte del pacto ético electoral... Tiene que haber debate. Tiene que haber un debate. Claro. Pero es un debate, dice, de todas las autoridades. Segarra lo ha retado un debate. ¿Acepta o no acepta? No, porque... ¿Por qué no acepta? No es un problema de no aceptar, pero primero que me diga que representan los 39 regidores, porque si no mañana... Por supuesto que los representa, pues. ¿Pero cómo lo va a representar? Entonces, si él me dice, me firman el poder los otros 38, con todo gusto... Pero no lo va a firmar, pues, el hijo de Castañeda, no sea vivo. Bueno, 37 ya. No sea vivo, pues. Eliminemos al hijo de Castañeda. No, 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 es que eso ya me parece... ¿Sabes lo que...? A ver, yo lo estaba escuchando bastante y a mí algo me apena como vecina, ¿no? Que la discusión de una ciudad se esté llevando a niveles... Es que no quiero usar ningún adjetivo que pueda ofender a la gente, pero a niveles realmente... Es que ni siquiera puedo decir infantiles, porque ofendería a los niños. Creo que los niños sí aceptarían... A ver, pues, vamos a demostrar quién puede, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que usted diga que tienen que todos firmar, si no, no debate? El señor Segarra ha dicho, quiero debatir con el señor Marco Tulio, que sabe tanto o más de repente que él. ¿Por qué no nos demuestra en público por qué sí quiere revocar a Susana? ¿Por qué esto de que, no, pues, si firman todos, se van a pasar los días y va a llegar el 17 de marzo? Y eso es un poco irresponsable. Lo que yo he dicho, pero el asunto es que esta es una evaluación de la gestión. Aquí estamos confundiendo las cosas. Evaluación de la gestión. Pero entonces lo que ella debe salir es a decirnos qué ha hecho en estos dos años. Ella no puede salir porque ustedes mismos ya le están poniendo... Pero yo no, nosotros no le hemos dicho absolutamente que no hable. Ella va a hablar el día 18 de enero, ¿ok? Va a dar un informe. Y usted va a hacer una fiesta. No, fíjese, hemos decidido no hacerla para que no quede la impresión de que queremos aguarle la serenata. Vamos a ir a la serenata. ¿Ya no va a ser la fiesta de los Rostros del Pueblo? No, no, no. Son dos cosas distintas. Rostros del Pueblo es un programa en el cual van a ir presentándose a lo largo de todas estas semanas todos los sectores, o sea, los dirigentes de las organizaciones sectorialmente consideradas, ¿no? O sea, a nivel sindical, a nivel de mujeres, a nivel de organizaciones juveniles, a nivel de autoridades, ex-autoridades, pero las autoridades actuales no pueden hacerlo, ex-alcaldes, ex-regidores, ex-politanos. ¿Por qué dice que...? Eso es el programa del Rostro del Pueblo. Lo otro era una celebración festiva que pensaba... ¿Le parece poco elegante hacerlo? Sí, porque podría interpretarse mal. Usted mismo me da a entender de que no era elegante al hacer la comparación. Y nosotros lo que no queremos en el homenaje a Lima es perturbar la tranquilidad de la... No, tenemos que celebrar a Lima, pues, ¿no? Pero, por supuesto, lo que sí vamos a hacer es ir a la piedra de Taulichusco a rendirle homenaje al último cacique que tuvo Lima cuando llegaron los españoles, que para mí tiene una doble significación. O sea, el 17 de enero de 1535 fue el último año en el que el cacique fue cacique. ¿Usted es racista? No. Hoy día me pareció, cuando lo escuché en la entrevista con Beto Ortiz, me pareció usted un poco racista, ¿sabe? ¿En términos qué? Cuando empezó a hablar de los rostros del pueblo, que Susana Villarán tenía muchos blanquitos. ¿No le apena que usted instale ese tipo de lenguaje en el discurso político? O sea, personalmente se lo digo, como peruana, yo soy serrana, creo que usted lo sabe. ¿Usted de dónde es, señor Marco Toledo? Yo soy limeño, hijo de Serrano Guarochirano, de Matucana, y mi madre es Uyana, de Piura. Ok, perfecto. Entonces, digamos, tiene origen provinciano. Me apena mucho que usted, que es el promotor de la revocatoria, en lugar de tener un discurso serio y dando cifras reales, presentando a las personas que han financiado, no a los mentirosos, sino a los que realmente han financiado, escandalizándose. O sea, aunque a usted hoy día no le parezca escándalo, que se esté analizando a sus financiistas. Es con la serenidad que tengo y la confianza que el asunto se va a aclarar en las próximas 48 horas. Bueno, tres que no han sabido ni cómo aclararlo. Pero bueno, lo que, mi pregunta era, ¿no le apena que se instale un discurso racista en esta revocatoria? Usted dice, ay, es que Susana tiene la culpa porque, ¿por qué pone tanto blanquito? O sea, ¿quién a malpartida no debería de estar al lado de Susana? No, o sea, lo que he señalado es que cuando se presentaron los rostros y voces, la imagen era de un grupo de gente en el que predominaban los blanquitos. Eso era todo. ¿A usted le molestan los blanquitos del Perú? No, para nada. ¿Y pero por qué usa ese término? Pero es que es la verdad. Eso es lo que la gente dice. Cuando la gente, uno baja a las caminatas, la gente, eso es lo que comenta, ¿no? O sea, señalan que Susana Villarán es pituca, que es blanca. Para usted, Susana Villarán es una alcaldesa pituca y blanca que no debe gobernar Lima. No, o sea, son dos cosas diferentes. Un tema es el tema de por qué ella no debe continuar. No, no, yo le estoy preguntando por su discurso. Es por la incapacidad manifestada en el trabajo. No, pero le estoy preguntando por su discurso racial. Usted acaba de decir, Susana es pituca y blanca. Le estoy diciendo lo que la gente dice. ¿Usted qué cree? Que por algo lo dirán, ¿no? No, no, no. ¿Usted qué cree de eso? ¿Usted cree que Susana es una alcaldesa pituca y blanca que no debe gobernar Lima? Si usted lo dice en esos términos, suscribo plenamente. Pero no porque sea racista, sino simplemente porque le estamos describiendo a una persona. ¿Usted está describiendo a una persona? Pero entonces usted sí es racista. Es la forma, depende de cómo se mire, yo no soy racista. Pero cómo, o sea, yo creo que no debería importarnos si es blanca, china, anaranjada, rosada, no debería importarnos el color. Usted me está haciendo la descripción de ella. No, 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 usted me ha dicho que las bases, no, pues no me voltee, no, no, no. Pero es que usted la ha dicho. No, yo lo digo porque usted lo ha dicho hoy día en la mañana. Usted dice. Usted en la mañana hoy día. Susana Villarán, esa pituca no debe dejar. Me está diciendo las bases, me lo dicen. Le estoy preguntando, repreguntando, si usted cree que lo que las bases le dicen es necesario, es suficiente como para robar una autoridad. No, para mí es irrelevante que la señora Villarán tenga apellidos compuestos, sea un poco más blanca que los demás. No, eso no es el tema. ¿Le molesta que sea blanca? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué instala el código racial en la discusión? ¿Por qué dice que los blanquitos están de un lado y los mestizos del otro? Hoy día le escuchaba y yo estaba aterrada. Decía, el señor Marco Tulio, ¿por qué es racista? No entiendo. No, no, no. O sea, es una apreciación que seguramente usted, que es muy sensible, la ha tomado, ¿no? Sobre la base de lo que haya señalado. No, yo intento no ser racista, señor Marco Tulio. No se trata de sensibilidad. En nuestro Perú ha habido tanto racismo que me apena. Y lo hay todavía. Usted es uno de los primeros. Y para eso es de que uno tiene que enseñar a la gente a ser tolerante. Pero usted no sea racista entonces. Pero soy tolerante con todos, con todos. Pero eso no es el tema. Vamos a ir a una pausa. Sí, sí, sí. ¿Le parece? De repente después de la pausa replantea su concepto sobre la alcaldesa. O sea, yo sinceramente, si el alcalde es chino, blanco, huancaíno, no sé, pues de Lambayeque, de donde sea, no importa. El color no nos tiene que importar ni la raza. Sino la eficiencia. Y cuando los alcaldes son ineficientes o incapaces hay que mandarlos a su casa. ¿En eso podemos coincidir? Yo coincido en... Vamos a hablar después de en qué coincido con el señor Marco Tulio Gutiérrez. Regreso con él y por supuesto con sus preguntas también. Que tienen que ver con este tema, ¿no? Hasta dónde el tema racial tiene que ser el punto de discusión en una revocatoria. No solo es, me parece irresponsable, sino separatista. Nuestro Perú ha estado tan dividido que lo que están haciendo los promotores de esa revocación es dividir más a los limeños, a los peruanos. Ya regresamos.